Estamos viendo... Hola, chiquilinas, ¿me escuchan? Me encanta, me encanta que me estén viendo, chiquilinas, sí. Escuchá, 90 años cumple el Sodre. En este momento, mirá, si ves para allá, están por entrar, están por empezar el conjunto de música de cámara, una suerte de concierto didáctico. Mirá, mirá, Pedro, ya está, mirá. Ustedes, ¿por qué no ven la otra parte? Pero Pedro, el cámara, se arrima con la cámara y les hace la seña de que entren, como si fuera el director del conjunto. Aplausos todos, me encanta. Y le hicieron caso y entraron, como estarán viendo. Impresionante. Pedro, nuestra cámara, es el director del conjunto de cámara del Sodre, increíble. Daro, esto es una actividad que está todo el día de hoy, durante todo el día, y hay diversos espectáculos con las diversas orquestas y grupos del Sodre, porque el que cumple años es el Sodre, no el auditorio, obviamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no son solamente acá, también en Alenio, y Tiño, en paralelo, en la que está el 18 de julio, se está llevando adelante, nada, durante todo el día, cosas que también, primero son gratuitas, o sea, cualquiera. Ya sé un poquito más bajito, porque el hombre está hablando y no tiene micrófono, y no me quiero volar. Pero venga. Vamos a movernos un poquito. Dora Nibarra, director. Hola. ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños, primero que nada. Muy amables, muy amables, y por acompañarnos. En ese sentido, estamos muy, muy satisfechos, porque la gente de primera hora de la mañana, a las nueve de la mañana, ya estaban en el auditorio. También estuvimos en el auditorio, en el Higuitinio, y bueno, hay una concurrencia prácticamente masiva. Vamos a caminar un poquito, así no nos quedamos acá y tampoco... Yo les venía contando recién que no solamente en esta sala, sino también en la sala 18, en el Higuitinio, hay un montón de actividades que tienen que ver con que la gente se arrime, porque son gratuitas, primero que nada, y porque comparten muchas cosas que pasan acá todos los días y que la gente capaz que no ve. Efectivamente, es en forma absolutamente gratuita y están pasando todos los cuerpos estables de Sodre, desde el ballet, la ozodre, música de cámara, como estamos viendo, la orquesta juvenil de Sodre, el coro de niños, el coro juvenil, el coro de adultos, bueno, todos los conjuntos para interpretar y para que la gente goce, ¿verdad? Para que los vea y sigamos prosiguiendo hacia la excelencia, que es lo que estamos intentando y lo estamos logrando, porque es nuestro objetivo definitivo. ¿La gente se arrima al teatro? ¿La gente se arrima a buscar ballet, a intentar ver ópera? ¿Me explico? Sí, sí, bueno, el tema es que hay que tener una política de descentralización que habilite que la gente tenga oportunidad de participar en los eventos. nosotros, por ejemplo, estamos anualmente trayendo a miles y miles de niños del interior profundo, fundamentalmente de las escuelas rurales, donde allí vienen, participan, sus ojitos se agrandan al levantar el telón y de repente se produce un silencio absoluto. Eso es, de alguna manera, participar para la gente. Eso significa también dar oportunidad a que se tenga conocimiento desde pequeño, que hay una cultura distinta y que hay que beberla, hay que tener la oportunidad de realmente apreciarla, ¿verdad? En pocas palabras, aprender a ver también, ¿no? Aprender a ver, sí. Lo otro es que traemos también chicos de secundaria, adultos mayores, sobre todo a los últimos ensayos, que es un ensayo general, que es lo mismo que la primera puesta en función, ¿verdad? De un ballet, de un auxodre, de un coro de adultos, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido estamos trabajando bien con el apoyo incondicional de los trabajadores, de los funcionarios, de los directores, de los cuerpos estables y fundamentalmente de los artistas, ¿verdad? que se prestan con absoluta amplitud a participar. Yo quiero, vení, ¿podemos arrimarnos un sueldo? Vengo con el director, o sea, acá muchas de las cosas que van a pasar adentro, ¿verdad? Son con invitaciones, o sea, vos tenés que venir y pedir. Es gratis, pero vos tenés que venir y pedir que te den una invitación. Voy a preguntarle si vino mucha gente, ¿me parece? ¿Cómo no? Hola, chiquilinas. Buenas tardes. Hablo medio bajito porque viste que están tocando, pero vino mucha gente, se arrimaron a levantar entradas, a preguntar, a consultar, más que otros días, me imagino. Sí, sí, mucha gente vino por entradas, por invitaciones y bueno, todos se llevaron, ya no quedan más. Impresionante, ¿en serio? ¿Está agotado? Está agotado, agotado. Igual pueden venir, que si queda algún lugar vacío, pueden ingresar. Chiquilina, ¿si tienen alguna pregunta para Ibarra? Sí, yo tengo. Yo tengo una pregunta doble, porque nos enteramos que Julio Boca podría volver como docente al cuerpo de baile del Sodre y que además hay un nuevo cargo que ocupa María Noel Richetto. Entonces quería preguntarle por estas dos grandes figuras y su relación con el baile del Sodre. Le pregunto a Vale por las dos. Bien. Vale Tanco, que ella siempre tiene mucha información, dice que por un lado había Oco, o corría alguna información de que Julio Boca podía volver a esta institución, capaz que es de un lado docente, pero que podría haber un reintegro. Julio Boca nunca dejó de estar al lado del Sodre. Cada tanto, en la medida de que el director Ioyebra lo entienda conveniente, se llega a un acuerdo, se le contrata por determinado tiempo, por ejemplo, antes de la Bella Durmiente, o antes de Oneguín, etcétera, etcétera. Y para el año que viene creo que va a seguir la misma situación. Julio Boca es un ídolo desde el punto de vista de lo que significa para el ballet nacional, lo que significó y sigue significando. Por lo tanto, allí hay un acuerdo total del Consejo Directivo y por supuesto también del director Ioyebra de que siga colaborando, como va a seguir colaborando María Noel Richeto. Y hacia ahí iba con la segunda, porque lo que ella decía era que se podía crear como una suerte de cargo para ella en particular, o una función especial dentro de la institución para otro del Sodre, para ella. La semana pasada dimos la información de que por suerte María Noel Richeto aceptó la designación de coordinadora académica del área ballet de las escuelas de formación artística, que realmente pegó muchísimo en los padres, en los chicos, en los docentes. Las inscripciones, imagino. Va a haber que poner algún límite, ¿no? Eso está todo en manos de María Noel. Ya está contratada, ya el Consejo Directivo resolvimos. ¿Eso se va a llevar adelante acá? Sí, sí, aparte. Físicamente, digo. No, físicamente en las escuelas. En el Lapido, por ejemplo. Ah, las escuelas en particular. En el Lapido, ahí está. Pero bajo el ala del Sodre. Sí, las escuelas dependen directamente del Sodre. Allí tenemos ballet, tenemos danza contemporánea, tenemos folclor y tenemos tango. Absolutamente gratuito todo. Está muy buena esta punta que vos traés, Vale, y lo que también dice Doren, porque, digo, me imagino que también es un gancho muy fuerte para la creación o para la aparición o para la tracción, ¿no? De muchos chicos que se deben sentir, o que les gusta, o que están en dudas, ¿viste? O quieren también estar cerca del luchete. De uno de los objetivos era la descentralización, traer gente, ¿verdad? Al seno de la cultura y el arte y con imitaciones, como hacemos en forma muy seguida. La otra es crear artistas uruguayos, sobre todo para el ballet, porque a nivel de la Sodre no hay inconveniente mayormente, porque surgen de la escuela, de la orquesta juvenil de Sodre. A nivel de coro no hay problema, porque surgen del coro de niños y el coro de jóvenes. A nivel de las escuelas de formación artística área ballet, también pasan determinado número de chicos y chicas al ballet profesional. Pero nosotros aspiramos a más. Y María Noel, con su conocimiento, con su capacidad, con su don de gente, con su manera de llegar a los niños y a las niñas y a los jóvenes, va a posibilitar que eso se incremente, que es nuestro objetivo principal. ¿Es complejo hacer que la gente se arrime? Sí, decime, Valet, te escucho. Nada, que yo también me interesa la cuestión del ballet del Sodre yendo al interior. Y también la orquesta. Si ya hay plan para 2020. Y me parece que forma parte de esa descentralización, ¿no? Claro. Claro, está bueno, está bueno. Valeta al interior, la orquesta al interior. Está saliendo, ¿no? Todos los cuerpos estables, todos, sin excepción. ¿Qué se plantea para 2020? Están saliendo al interior del país. Por suerte tenemos teatros remozados, que, bueno, los gobiernos departamentales y el gobierno nacional invirtieron recursos para que hoy en día los teatros en varias ciudades importantes del país, que, bueno, se pueda funcionar, puede ir a un ballet, pueda ir la Osodre, pueda ir el coro, etcétera, etcétera. Y esto se hizo este año, se hizo en los años pasados y se va a hacer en el 2020. Una gran salida al interior del país de cada uno de los cuerpos estables, sin excepción. Sin ir más lejos, ahora, en la última gira del ballet al interior del país, la gente estaba enloquecida, porque qué decisión tomó Mariano Enrichetto. tenía dos opciones, o a ir a la gira internacional a España con una parte del ballet, o quedarse en Uruguay e ir al interior del país. Ella optó, a raíz de su sensibilidad, ir al interior del país a despedirse de la gente de tierra adentro. Y, bueno, eso fue muy importante y lo vamos a seguir haciendo. O sea que el 2020 va a estar lleno de artes escénicas, de música, de ballet, en el interior. Sin duda, sin duda. Vamos a proseguir en ese camino. Chiquilinas, vamos a seguir, Pedrito, y pegamos la vuelta también para allá. Así también, el que capaz que nunca vino, puede llevar su pantallazo y verlo un poquitito más. ¿Alguna vez tocó algún instrumento? ¿O hacia el lado de la danza? Digo, pienso en mezclarlo en todo esto, usted también. Me acuerdo que cuando estaba en la escuela, bailé La Firmeza, un baile folclórico, que muchos oyentes ni la conocen. ¿En la escuela en qué? ¿Se acuerdan? Sí, sí, bueno, no me pregunto. No, no, no en qué año, no en qué año, en qué clase. Para imaginarlo, usted, si con cinco años o con doce. Cuarto o quinto año. Ya más de diez. Y después, en los instrumentos musicales, en un momento toqué la guitarra y no la tocaba mal, pero bueno, después... Me gusta esa actitud, me gusta esa actitud. Después con las tareas, etcétera, etcétera, con los empleos, con los trabajos, con la política, con lo social, con la familia, bueno, eso fue quedando de lado. No lo pierdas, y me parece un gran consejo para todo el mundo, porque está buenísimo y la música despega muchas veces de todo ese estrés y de toda esa movida diaria, es espectacular. Sin duda. Yo quiero brevemente, porque quedan pocas cosas, pero ahora le deciste, está esto después de 18.30, sí, chiquitas, díganme. Perdón, perdón que te corte, pero le quería aprovecharlo para hacer una consulta. Porque viste que muchos artistas nacionales, en alguna oportunidad, se han quejado por la selección, básicamente, que hace el Sodre para alojar, digamos, a determinados artistas, algunos sí, otros no. A partir de este cumpleaños, digamos, el Sodre va a estar más abierto para todo tipo de artistas. ¿Qué política se va a realizar de ahora en más? ¿O va a seguir como hasta ahora? Hay otra pregunta también desde el piso, Sofi, le traslada pensando en algo que me imagino que usted también debe estar y que muchas veces pasa, porque también es lógico, ¿no?, hablando de artistas, que es en la selección. ¿De quién puede estar en el Sodre y quién no está en el Sodre, básicamente? ¿Selección como selección? A ver. Me imagino que será en el sentido, no solamente de quienes integran los planteles, sino también a la hora de poder hacer shows o de poder presentar un... No, que un artista logre presentarse acá en el Sodre, ¿no? Bueno, primero, nuestros cuerpos estables tienen la prioridad absoluta. Cuando los directores de los distintos cuerpos estables, cuerpos artísticos, marcan las fechas anualmente, por ejemplo, nosotros ya tenemos la programación del 2020, y ahí quedan una serie de huecos, ¿verdad?, en febrero, en marzo, hasta diciembre. Allí nosotros, sin ningún tipo de problema, cuando viene un productor, o viene un músico, o viene de repente un conjunto del exterior, de ballet o lo que fuere, y quiere actuar en la Fabini, en la Balso, en la Tosar, en la Sala B o en la Baja Ferreira, hacemos un contrato, negociamos la fecha, negociamos el importe, es fijo, ¿no? Es fijo para todo el mundo. Pero las de acá no se negocian si está alguien de... Ah, no, no, la prioridad absoluta es para la ópera nuestra, para el ballet nuestro, para la Osodre, para el Coro de Niños, esa es la prioridad absoluta. Pero nosotros previsamos recursos y también los logramos en ese sentido, arrendando. Muchísimas gracias por recibirnos el día del cumpleaños, y bueno, por 90 más de Sodre y mucho más. Y niños también. Por 90 más de usted también, y que vuelva a tocar esa guitarra, no me la deje.